hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a copiar fotos de lo que viene siendo su teléfono iphone a la computadora aquí tenemos un par de fotos unos vídeos en nuestra galería y en esta oportunidad les voy a enseñar cómo pueden copiar algunas fotos seleccionadas o todas las fotos al mismo tiempo y vamos a utilizar esta imagen esta foto de ejemplo para que bueno más o menos tengan una idea el proceso es súper fácil es súper sencillo así que sin más comenzamos para copiar las fotos del iphone al pc ok vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share iphone el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y luego de obtener y de registrar la licencia le damos clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador aquí como se pueden dar cuenta tenemos distintas opciones a partir de este punto conectamos el iphone a la computadora mediante el cable usb y esperamos a que hay que el fondo detecte el dispositivo cuando lo detecte nos va a aparecer la información del iphone el nombre el modelo la versión la batería tenemos funciones adicionales para apagarlo reiniciarlo y demás tenemos información del almacenamiento y bueno esto es con respecto a la información del teléfono en el apartado derecho tenemos funciones que nos da el programa por ejemplo podemos administrar información del dispositivo ios tal es el caso de fotos canciones vídeos contactos y demás y también podemos administrar esa información del dispositivo itunes o del itunes al dispositivo ok según sea el caso también tenemos una opción muy útil que la recomiendo bastante que es la de un clic exportar fotos a pc podemos darle clic acá al apartado de fotos para gestionar aquellas fotografías específicas que queremos copiar a la computadora también tenemos en el lado izquierdo otras opciones adicionales como es el respaldo y la restauración ok pero bueno esto ya es opcional esto ya es una función adicional del programa por si deseamos restaurar esas copias de seguridad y también tenemos lo que viene siendo más herramientas que acá bueno tenemos otras funciones más programas de nuestra compañía que bueno yo recomiendo que ustedes indaguen ahora también tenemos el apartado de gestión donde también podemos gestionar las fotografías ok y acá también podemos seleccionar los elementos específicos les muestro un ejemplo acá nos va a mostrar las fotografías esperamos a que en este caso detecte las fotos y nosotros podemos seleccionar una foto o bueno varias fotos de hecho las podemos seleccionar yo voy a seleccionar sólo una para mostrarles el ejemplo y luego le damos clic al botón que dice exportar para copiarlas a la computadora seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio o mis imágenes y luego de seleccionarla se va a copiar la fotografía le damos en ok y bueno podemos abrir la carpeta que se nos crea y ahí vamos a tener las fotos que hemos copiado súper fácil y súper sencillo lo bueno de esta opción del apartado de gestión es que podemos seleccionar las fotos que nosotros deseemos ok entonces no las copia todas directamente solamente va a copiar la que nosotros seleccionemos ahora si por el contrario vuelvo y repito queremos copiar todas las fotos simplemente le damos clic acá donde dice un solo clic exportar fotos al pc y seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio le damos a seleccionar y como se pueden dar cuenta aquí va a copiar todas las fotografías ok entonces bueno este proceso puede tardar dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos en el iphone pero bueno ya ustedes escogen si desean copiar todas las fotos o lo van a hacer de manera individual en el apartado de gestión súper fácil y súper sencillo así que pues nada espero que les haya gustado este vídeo recuerden que si les ha gustado este vídeo apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal llamado tinocher spanish recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo yo soy carlos vallejo y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye chau